Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Yo creo que la comida más importante del día es el desayuno y por qué no compartir con las personas que más queremos o con nuestros amigos. También para ir a trabajar debe ser muy agradable. Vamos a conocer Ojalá Brunch. Ojalá Brunch es un lugar súper especial, un lugar en Medellín, en Manila. La idea acá es que sea un espacio muy agradable para venir a desayunar o almorzar. Principalmente eso significa Brunch. Pero Ojalá es muy especial porque también tenemos un espacio abierto para toda la tarde, para la noche. Entonces es un lugar hermoso para venir a disfrutar. Ojalá, como pueden ver, es un lugar supremamente amplio, lleno de naturaleza, con colores muy pasteles. Queríamos que fuera un lugar, como les dije ahorita, muy agradable, muy tranquilo para venir desde un desayuno con amigas hasta una tarde a trabajar. Les vamos a mostrar dos platos principales de estrellas del restaurante. Entre ellos están los Ojalá Rolls, que son unos rollitos de tostada francesa con Nutella, mantequilla de maní y mermelada de frutos rojos. Entonces es delicioso. Y el otro es un waffle de pan de yuca y viene con huevo, aguacate, queso philadelphia y tomate. Y las bebidas que tenemos son dos estrellas de nosotros también, que son el milo bajado de la luna, que es un milo como el que todos hemos tomado, pero el estilo Ojalá. Entonces tiene unas cositas por ahí deliciosas y viene como muy frío, delicioso y también el chocolate que tenemos varios. Esta vez sacamos uno que es en esfera, blanco, viene la esferita blanca y le echamos la leche y la esfera se disuelte y sale el Lucky Charms. Entonces es una delicia también. Ojalá es todo lo que uno necesita para desayunar. Compartir con las personas que queremos es demasiado importante, por eso los invito a conocer nuestros lugares en Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Tela Medellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!